Compañeras, buenas noches, personas que nos visitan, buenas noches. Yo me llamo Angélica, yo sigo siendo una enferma, alcohólica, drogadicta en recuperación. Hoy, por la gracia de Dios, la ayuda de todos ustedes, no he bebido ni me he drogado. Pero me costó mucho trabajo. Un ego no entiende. Habemos mucha gente que, pues decimos, ¿no? Gente que no está tan enferma. Oye, no manches, pero pues si ya está, estuvo en la cárcel y no entiende. Oye, pero si ya lleva 20 anechos y no entiende. Oye, pero si ya lleva 52 viejos maridos. Bueno, no son maridos, ahorita les explico. 52 camotes y no entiende, ¿no? A veces son camotitos, pero bueno. Entonces, y dice uno y no entiende, cabrón. Porque el ego no entiende. Esto, este, jamás yo no sabía nada porque también es la enfermedad de la ignorancia. Esto no se puede entender tan rápido. Yo fui una persona muy testaruda. Yo fui una persona muy miedosa. Me decía mi padrino, yo quiero que te acuerdes del primer miedo. Tengo apenas 14 años que me estoy apadrinando. Acabo de cumplir 20 años en AA. Tuviera, tuviera 27. Pero tiré 6. Porque lo único que avanzó fue mi ego. Estuve en el local del grupo, no en el programa. Y fue muy normal porque lo primero que hice fue agarrar un alcohólico. Sí, es que a mí no me gusta estar sola enferma. Hay que estar en conjunto. Regálenme una agüita, por favor. Entonces, este, todo, todo es a través de tus carencias. Todo, todo es a través de tus carencias. Tú no escoges. Escoge tu carencia. Hoy no sé por qué vengo muy dispuesta, pero... Este, esto es algo, compañeros, que yo me metí a ver mi enfermedad porque yo no creía que hubiera tenido tantos anexos. 14. Cuando yo tuve 11 anexos, en el anexo, en aquellos ayeres, pues la, 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 la terapia de esa terapia, pues muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en la forma del maltrato. ¿Y por qué me gusta esa terapia? ¿Por qué recaigo y por qué regreso al anexo? Porque desde niña soy maltratada. Y me hago adicta. Y necesito un cabrón que me maltrate. Oye, no mames. Porque traigo varias adicciones. Yo no sabía que estaba tan enferma. No lo aceptas. Para llegar a la aceptación son procesos. Por eso aquí puedes estar hasta 40 años o 50 cuando Dios ya te mande a cuentas sin beber. Porque son procesos para llegar a la aceptación. El ego no acepta. Va a estar muy cabrón para que el ego se rinda. Por eso me gusta mucho ese tema. Yo les digo, yo me llamo Ego y me apellido Soberbia. La verdadera niña Angélica se quedó en un internado de madres. Me dice mi padrino, a ver, Angélica. Vamos a ver en qué momento llegó la personalidad a tu vida. ¿Qué es la personalidad del ego? ¿Qué es el ego? Miedo. Miedo. Uno de los gigantes del alma. Miedo, ira. Y amor, casi de ese niña ni me quería acordar. Porque no lo conozco. Yo no lo conozco. Yo, Ángel, que voy a hablar de mí. Hay gente que cree que conoce el amor. Felicidades. A mí nadie me lo dio. Mira, no tengo papá, no lo conocí, ¿eh? Nadie me lo presentó, no supe ni siquiera su nombre. Mi mamá, no sé a qué horas me podría dar amor, si también estaba llena de temores. Saturada de preocupaciones. Tan mal estaba mi mamá, tan inconsciente, que se aventó 12 hijos. Sí, porque es inconsciencia. Por eso no hay culpa. La culpa no existe. Bueno, para mí. Hay gente que, por mi culpa, por mi... ¡Ya chinga, tu madre! Ya vete al retos serio y que te metan por culera. Yo necesito acabar con la ignorancia. Porque todo fue aprendido. Todo fue aprendido. ¿A dónde se aprendió todo? A través de mis cinco sentidos. ¿Qué son los cinco maridos que te habla la Biblia? No me acuerdo cómo se llama la ruca, porque gracias a Dios no se me graba la literatura. De lo que yo lea no se me graba, para que chingues un malto muy puteada. Me quedo con la esencia. Me quedo con la esencia, con lo que yo puedo comprender de lo que leo. Cinco maridos. Tus cinco sentidos. Esos son tus cinco maridos, tus cinco sentidos. Le digo a mi padrino, no, padrino, maridos, no, pues si yo nunca me casé. No, no, tus cinco sentidos, pendeja. Qué bueno que sabes reconocer que tú nunca te casaste, porque aunque te vieras casado, tú con lo único que has tenido boda, es con tu sufrimiento. Tú no estás capacitada para ser tú. Toda la gente que se casa es para sufrir, vale, verga. Bueno. Entonces, padrino, yo, este, pues con toda esta pinche locura, yo, pues hace años llegué a AA, me pasaron el mensaje cuando yo tenía 20 años. Yo dije, estos pendejos, ¿cómo creen que me dicen que soy alcohólica? La presunción de la juventud. El miedo que está en tu mente emocional. ¿En dónde recibiste tanto miedo? Tú eres una persona que está muy aturdida. Aturdida, aturdimiento, aturdimiento. Por eso hay muchos que no pudieron con la escuela. Porque yo fui con hambre a la escuela. Cuando llevas hambre. Cuando llegas al salón con hambre. Cuando te salen quiotes. Cuando tienes anemia. Vamos a hablar de esas mamadas. Ya todo el mundo está toda madre. Padrino, este, mi mamá como fuimos muchos no tenía para darnos de comer. Nuestra comida en la mañana era violencia, en la tarde era violencia y en la noche era violencia. Una mamá que está muy enferma. Una mamá que viene de un papá alcohólico. Fíjate, ¿desde dónde está puteada mi mamá? Una mamá que es neurótica en potencia. Hoy te hablo así porque me duele. Porque me he reconciliado con mi madre, que es mi mano izquierda. La abundancia. En el terreno espiritual. Entonces, compañeros, mi mamá viene muy mal, compás. Muy enferma. Mi madre desde la mañana grita, alguien que vive con mucho miedo va a ser iracunda nata. Pero tampoco está consciente de su ira. Porque está en tu nivel de la psiquis. Ya cobró poder esa madre que es lo que no entiende la alcohólica. Porque a veces quieres vivir bien con alguien. No quieres que se vaya, pero haces todo lo posible porque se vaya. ¿Quién te entiende? Ni tú te entiendes. Ni tú te entiendes. Porque soy un enigma desconcertante. Subráyale por ahí. Bendita literatura. Es una maravilla. Esta literatura tiene mucho poder. El espíritu tiene mucho poder. Es inalcanzable su poder que tiene. Ahorita te voy a explicar porque me ha llegado. Luego digo, ¡Ay, güey! Me duele el cerebro, hijo de su hija. Pero ¿por qué esto es una maravilla? Porque llega el momento que te enamoras. Porque llega el momento que el espíritu aclama. El espíritu aclama cuando te cansas de sufrir. Necesitas llegar a la hartanza. Para que uno de tus egos se rinda. Fíjate lo que hablo, ¿eh? Uno de tus egos. Porque estoy saturada de egos. A veces pienso que nada más es uno. No es cierto. Ya verás entendido. ¿Desde cuándo, pendeja? No. Fíjense, compañeros. Este, a mí me anexan y le digo a mi mamá. ¿Por qué me anexas si yo no soy alcohólica? Yo empecé a beber a los 14 años de edad. Y cuando me tomé mi anforita de viejo vergel. Si supieras cómo me enamoré del alcohol. ¿Sabes por qué me gustó el alcohol? Porque me liberó del miedo. ¿Sabes qué le tenía yo miedo, mucho miedo a mi mamá? Él fue la primera. Yo escuchaba su voz de mi mamá desde el saguán. Yo desde niña me mordía las uñitas. Yo desde niña hoy lo recordaba. Porque es muy bonito hablar de tu historia. Yo me tapaba con una cobija o colcha, lo que tuviéramos hasta acá. Y mi corazón así, mira. Y mi mamá, cállense. Qué bonito es cuando desde niña te callan. Por eso casi nadie pasa tribuna. Se quedó ese hábito emocional en tu vida. En tu mente emocional. Y entonces, compañeros, cállate. No hagan ruido. ¡Esténse quietos, hija de su puta madre! Sí, abuelo, pues te tienes que... Y entonces el corazoncito así. Y me entraba la ansiedad. Y empezaba a sudar. Empiezas a sudar, cabrón. Y tapada. Y ya empezaba a fugarme. Vamos a jugar a los novios. Ojalá y alguien hablará de eso, chinga. Si al papá y a la mamá. Nosotros allá en Tepito casi somos así, ¿eh? Desde chiquitos jugamos al papá y... ¿A qué jugamos? ¡Al papá y a la mamá! Sí, sí, nadie te dice vamos a jugar, este... A las canicas, al... A veces, ¿no? A las coleadas y, este... A las cebollitas y... A mí me encantaban las cebollitas porque se ponía alguien atrás de mí, hijo de su puta madre. El chiste es sentir el contacto. Fíjate, ¿desde dónde estás puteada? Por eso vives resentida con tu pareja. ¿Por qué nunca das el contacto contigo? Nada más le haces así, uno y dos y voltea. Ven los grupos, todos están ahí. ¿Por qué? ¿Por qué nadie sabe estos pedos, cabrón? Te lo juro. Fíjense, compañeros. Entonces, vamos a jugar a los novios. Al papá y a la mamá. Yo me acuerdo que desde tercero de primaria... Había un niño que le decían el que corro. Y nos formábamos cuatro niñas... Para besarlo. Siempre todas las niñas carentes... Se forman para besar a un pendejo. Todas las niñas carentes siempre van a pelear por un pendejo. Todas las niñas huérfanas de amor... Van a llorar por un pendejo. Entonces, compañeros, ¿por qué? Nadie sabe cómo... Se irse alivianando con esto, cabrón. Porque ni siquiera me apadrinaba yo en el grupo. Agarraba a alguien de vacinica. Porque una cosa es el apadrinamiento... Y otra cosa es agarrar a alguien de vacinica. Mira. Llegando, llegando a doble A... Lo primero que se alimenta es el ego. Tus primeros años va a ser pura soberbia. A los tres meses ya eres madrina. Cuando nunca fuiste ahijada, tú no era. Andas dando guía y dirección... Y tú vives de la verga. Destruyendo, tú eres destroyer. Tú eres destroyer. Y te hablo así porque es un placer deformado... Destruirse. Por favor, no me quites mi destrucción. Deja que me lleve la verga. Por Dios, por Dios, güey. Por Dios, cabrón. Entonces, compañeros, porque el ego, así es el ego, cabrón. Yo estaba ahí en esa vecindad, ya había alcohólicos. Me dice mi padrino, todo fue aprendido, angeliquita. Por eso aquí necesitas un acto de rendición para que tengas un cambio psíquico esencial y desaprendas lo aprendido. Y llegues como una alumna. Pero ya cuando eres madrina, ¿qué alumna vas a hacer la verga? Imagínate a alguien que es de Tepito. Y que a los 17 años ya se pone tatuajes. Y que tranza, carnal. Y saca para andar iguales. Y así como si trajeras dos sandías. ¿Sí sabes de quién soy hermana? De Raúl el terror que tranzañero. El terror que sientes, pendeja. Fíjense, compas. Yo no sabía que era tan miedosa. ¿Cómo crees? Por eso no me gustaba la terapia de los grupos. Y a estos pendejos, ¿cómo me dicen que yo soy miedosa? Si me dicen la terrola de Tepito. Fíjense, compas. Por eso yo amé el alcohol. Porque me quitó el miedo. Cuando el alcohol me transforma, dije, esto es vida. Y así lo dije, como se lo estoy diciendo. A mí el alcohol me transformó. ¿De qué crees que me liberó el alcohol? De mis complejos de inferioridad. Porque tienes una autoestima por los suelos. ¿Cómo te sientes? Gordita. Chaparra. Fea. ¿Cómo te dice tu mamá? ¡Pinche perra chata, hija de tu puta madre! ¿Entiende? ¿Hasta perra? Y calles, hija de su pinche madre. Muévase que se empioja, culera. Y grita y vamos a vender. Sí, mamá. Y luego te ponen en ridículo. De esa emoción hay que hablar. Cuando te ponen en ridículo, que te pones coloradita de tus oídos y empiezas así. Yo soy de esas, ¿eh? Yo empezaba así. Y te quedas callada y todo lo que genera. Nadie me quiere. Todos me odian. Si mi papá no me quiso, ya nadie me quiso. Si mi mamá no me quiso, ya nadie me quiso. Si mi mamá me fue a dejar a un internado de madres, es porque no me quiere. Y luego las madrecitas, que son a toda madre, pinches viejas culeras frustradas. No se dejó guiar su verga y se metieron de madre las pendejas. Por Dios, cabrón. Pinches madrecitas te meten miedo. Pinches padrecitos te meten culpa. Puras reverendas mamadas. Y tú vas a librerías y le das un beso chinga a tu madre, güey. Si de lo que vengo, saturada, es de miedo y de culpa. De eso vengo saturada. De miedo y de culpa, güey. A mi madre le daban ataques. Bueno, ahora sé que era para chantajearnos. Sí. Todas las enfermedades son psicosomáticas. Todas las enfermedades vienen de tu psiquis. Y se los digo porque yo me acabo de enfermar de los huesos hace cinco años. Porque me llegaron varios putazos. Varias pérdidas. Le pegaron a mi ego. Pero como no se dan una idea, ¿eh? Ya ven los mazos, los mazos. Les dieron una putiza a mi ego. Por donde quiera hubo pérdidas. Y ya ves que al ego no le gusta perder. No, es de su pinche madre, ¿eh? Porque cuando te llega la menopausia... ¡Qué puteada! Quiero hablar de eso porque... Hay gente que no entiende este pedo. La menopausia... Te baja tus defensas... Este... Te entra en esos pinches estados de conmiseración... Ya va a la verga... Creo hasta pelonas se está quedando. Ya me salieron varicis. Porque como estás en tu estado emocional de su puta madre... ¡Ves de más! De por sí ya ves de más, ya estás puteada. Y ahorita traes pérdidas. Por eso qué bonito es estarte analizando tú. ¿Sabes para qué analizas a los de tu grupo? Eso también es una fuga. ¿Sabes por qué te gusta el canibalismo? Porque te da un placer deformado el canibalismo. Yo lo viví. Yo todo esto lo he vivido. Yo llegué a un grupo donde habíamos... Diez mujeres. Hablo mucho de ese grupo porque es donde regresé. Primero, hace muchos años, hace 27 años, me fui quedando en un grupito chiquito... ...que se llama el Grupo Guadalajara. Muy bonito, muy tranquilo. Una compañerita bien linda me llevó... ...que hasta el día de hoy, pobrecita, ya no se ha podido alivianar. No ha bebido ni se ha drogado. Pero no ha podido tener un despertar espiritual. Y diario hace oración y trae su rosario y trae la Biblia. ¡Pero no ha despertado la pendeja! ¡Date! ¡Oye, hijo de Dios! Espérame, papito Jesús. ¡Déjame tan... Te vuelves adicta al sufrimiento, pero no todos sabemos lo que es la psiquis. Hay gente que... ...que trae un trastorno obsesivo compulsivo, que es el toco. Un trastorno obsesivo compulsivo. La celotipia... La celotipia es un trastorno obsesivo compulsivo. La celotipia. Cuando casas a tu viejo con la que a ti te gusta, pinche lesbiana reprimida. Mira, esta fue mi niñez, que he sido de lo peor, bendito seas. De niña, yo me caldeaba con las niñas. Por eso no es malo, una niña que no tiene amor lo anda buscando donde quiera. Pónganse al tiro los cuadrinos de los grupos. Y las madrinas de los grupos. A sus aijadas les dan besos y a sus hijos nunca los pelan. ¡Chingo a mi madre! Te lo digo por experiencia, cabrón. Precisamente los primeros años, pues anduve en el grupo. Ya ves que andas compitiendo con las demás alcohólicas. O sea, a ver quién está más buena. Y tu ego se fija en otro ego. Se amarran bien bonito. Yo traje una... ...obsesión en el grupo de un cabrón que nunca me peló. Porque entre menos te peleen, más te vas a fijar en él. El ego siempre va a estar chingando. ¿Cómo crees que vas a perder? Vamos a vivir en la venganza. Por eso siempre andas así. Siempre andas así. Fíjense, compañeros. Mi primer grupo Guadalajara. Yo tenía 26 años de edad. Cuando me empecé a quedar. Yo estaba bien, tranquila. Traía el ego rendido. Yo andaba a mi trabajo. Me fui de sirvienta con mi hermano el mayor. Mi hermano el mayor hizo dinero en Tepito, él. Él tenía hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de la sangre que trajeron los reyes. Fíjate qué puteada estoy. Todo lo que tuve a mi alrededor. Sí, madrina. Y entonces en la vecindad los niños nos decían los podridos del 14. Qué maravilla cuando te ponen las etiquetas. El pedo es que se quedan ahí. Ahí se quedan, ¿eh? Este, eran dos hermanos con hemofilia. Esos hermanos gritaban mucho por sus dolores. Los hemofílicos no pueden llevar golpes. Pero ellos eran adolescentes. Y salían a jugar a la calle. Y se les hinchaba la rodilla. Y íbamos a conseguir hielo en alguna de las casas de las 18 viviendas. 18 viviendas. Fíjate qué bonito, pura enfermedad. Sí. Un huella golpeador. Borracho, con una güerita bien bonita. Yo soy niña y siempre veía a todas bonitas, ¿eh? Yo sé si estuve. Yo la era más fea. Por Dios, güey. Fíjate. Cómo yo sí veía a todas bonitas. Y yo me sentía fea. Esa es mi verdad. Entonces, compañeros, esta güerita tenía así una visita. Y llegaba el güey y se le daba unas putas. Y yo decía, si está bien bonita y este puto hasta chimuelo está. ¿Cómo le permite? Por Dios, padre. No es que eres una niña y todo te grabas. Andas en todo. Una niña está más al tiro de todo que una persona que creció de cuerpo. De aquí nunca ha crecido. Una niña todo se le graba. Por eso yo les hablo de esto. ¿Qué vamos a hacer con los niños de hoy, cabrón? ¿Qué vamos a hacer con mis nietas? Le dije a mi hija, no trabajes, no trabajes. Entre mi yerno y yo le echamos ganas. Tú quédate con mis hijas. ¡Vamos a cortar cadenas! Yo te abandoné por mi alcoholismo, mi drogadicción, mi puta enfermedad emocional. Vamos a cortar cadenas. Quédate con mis nietas. Entre mi yerno y yo. No lo quiero porque está feíto, pero bueno. Pero qué bueno que estuvo feo. Ya iban a cumplir 20 años. Fíjense, compas, bueno. Entonces, compañeros, allí en esa vecindad, pues yo veía cómo le pegaban a Carmela, la muchacha esa bonita. En el rincón ya se aventaban sus tiros. Por ahí, pues ya había mujeres infieles. Un pinche borracho quiere una mujer fiel. ¡No, ma! ¿Cómo qué? No tengas poca madre. ¿Cómo crees, pues, si también aquella hace así? Por favor, compañeros, por favor. Hablo ya bien al chile para que ya despierten. Verdad de Dios, padrino. Muchos padrinos en los grupos no tocan a sus mujeres, pero de eso no hablan. Entonces, compañeros, este señor tenía una mujer muy guapa. Te digo que yo era una niña. De hecho, ahí en la vecindad había otras del rincón. Sabes lo que es la envidia porque ya escuchas. Ya ves. Y entonces, este, no, pues que a doña Lupita le aventó un tiro a la Rafaela. Y ya andas ahí de niña todo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque pues la Rafaela está fea, está muy bojete, ¿no? Y la Lupita está guapa. Y me decían, ¿a quién le vas? Le digo, pues yo a las dos, chingas. Yo crecí entre pura violencia. Yo. Yo crecí entre pura violencia. Yo soy una mujer violentada. Yo soy adicta a la violencia. Le he bajado mucho ahorita con mi padrino que me ha ayudado mucho. Este, yo iba en la pecera y hágase para allá, hijo de su puta madre. Bájase, culero. ¿Qué tranza? Pinche vieja loca, aloja tu puta madre, perro, bájate. Por eso yo no voy a poder vivir con una pareja hasta que yo no tenga un cambio psíquico. Ya me hice responsable, güey. Qué bonitos son los primeros años en doble A y decir, él me mintió. Y hasta pones la de ahí, la pinche vieja esta de la chinota, la manda Miguel. Porque es un placer deformado. Él me mintió. Él me dijo que me amaba, hijo de toda su puta madre. Y si te juntas con otra pinche loca que casi no hay en los grupos. Sí, mana, que chinden a su madre, pinches culeros. Entonces nunca investigas tu enfermedad. Y te quedas en un estado animal. Te lo juro por Dios, ¿eh? Hablo de mí. Te quedas en un estado animal excitado. Por Dios, compás. Un animal no entiende. No entiende. Y mientras no se tenga guía y dirección, no vas a entender. Porque no pides la ayuda. Porque crees que por lo que tú viviste y en el lugar que viviste te la sabes. Por Dios que no. No sabes nada. Estás muy confundida. Fíjate. Mi madre nos llevaba a un templo pentecostés. Había un hermanito así como este. De bigote, de un traje café. Que siempre lo traía. Es que te digo que soy niña y todo se grabó. Y entonces, este. No escucharán la radio porque son canciones paganas. Y yo así. Las mujeres deben de usar vestido abajo de la rodilla. Pantalón no. Todo como te van reprimiendo. Y ahora eres adicta a la reprimición. Tú solita te reprimes, pendejo. Ahorita te... Entonces está el hermanito y yo así. A mí no me gustó vivir ese templo. No me gustaba. Pero mi mamá quedaba a cinco cuadras de ahí de la vecindad. Bendita vecindad. Me gusta decir mucho vecindad. Y ahora nada más le cambiaron el puto ladrillo. Sí, seguimos viviendo los mismos hoguetes. Toda mi mamá me agarra de aquí. Ya, ándale. Ándale, cabrona. A mí y a mi otro hermano. Los dos hermanos que nos se echaron a perder. Ya ves que dice la familia, la gente. Se echaron a perder, hermano. O sea, ahí les va. Tú los echaste a perder, cabrona. Tienes veinte aichados y en tu casa no tienes ni uno. Entonces, compañeros. Ahí estoy, cabrón. En esa vecindad. Aprendiendo. Lo que mi mamá decía. Cómo lloraba la gente. Cuando me volví adicta a ver las comedias. Fíjate todo lo que vas aprendiendo. La señora que nos dejaba ver la comedia. Le pagábamos veinte centavos. Por ver la comedia. Yo vengo de una carencia, sí, ¿eh? Por eso hoy no cabe mi ropa en el clóset. No me la pongo, pero ahí la tengo. Por Dios. Tú andas en busca de llenar un vacío existencial. Pero no sabes cómo llenarlo. Ese es el pedo. Y luego vas a lugares donde te meten más culpa y más vacío. Vale, ver. Bueno. Entonces, compañeros. Mi mamá ahí nos tiene, cabrón. Este, una pobreza extrema. Una violencia. Mi hermano Roberto. No lavé la cocina. Me da unos patadones. Me deja cojita cuando tengo ocho años de edad. Mi hermano Roberto. Este, en el taller de la niña herida que llevamos catorce años, mi padrino y yo, compañeros. He drenado mis emociones. Porque una cosa es actuar tus emociones y otra cosa es drenarlas. El ego actúa. El espíritu te ayuda a drenar las emociones. A que llegues al dolor original. Tú no sufres por lo de ahorita. Tú traes un resorte oculto. Dice la literatura. Resorte oculto. Me dice mi padrino. Vamos a trabajar el ocultismo, angeliquita. Porque me cansé, compas. La celotipia es algo muy cabrón. A nadie se la deseas. Y qué bonito es ser celosa. Porque vives en el infierno. Y el infierno es el estado inferior de tu conciencia. Pero te gusta. Porque además llamas la atención de él. Ya te vi, hijo de tu puta madre, ¿eh? Luego traes parálisis facial de los putos corajes. ¿Cómo le vas a gustar así a tu güey? ¿Ora está con la biche boca chueca? ¿Ora está chueco? ¿Vas a mamar, pendeja? ¿Por qué me gusta esta terapia de risa y todo? Para que te relajes. Porque si hay algo, cabrón, lo que tiene la enferma es que siempre vive bien tensa. Pobre cabrona. Mi pobre cabrón. Te lo juro, cabrón. Me ha nacido un amor por mi prójimo a través de conocer esta puta enfermedad. Fíjense, yo, este... Metí a un alcohólico a mi casa, así, de un día para otro. A los cinco días que lo conocí. Fíjate cómo fue mi relación, bien torcida. Bueno, mi relación no. También la palabra relación me queda muy alta. Tú no te sabes relacionar. Y si no, date cuenta cómo te relacionaste con tu mamá. Nunca me relacioné con mi mamá, compañeros. No pude. Ni ella pudo conmigo. Estaba demasiado enferma mi mamá. Muy enferma. Muy perdida, mi gorda. No podía. Lo único que podía era gritarnos y tener hijos. Y llenarnos de miedo. ¡Y no te salgas, hija de tu puta madre! ¡Y no te salgas, culera! ¡Y no te quiero ver en las casas! ¡A tu chiquero, hija de tu puta madre! ¡A tu chiquero, culera! Entonces mi casa es un chiquero, güey. Fíjate. Y ahí está todo ese putazo, compas. Por eso a mí nunca me gustó estar en mi casa. Nunca, madrinas. Me encantaba estar en la escuela, no en el estudio, ¿eh? Fíjense bien. Sí es que ahora ya hay que apartar todo bien para que se entienda. No me gustaba el estudio, me gustaba la escuela. Porque ya se traía lo de líder. Hay gente que quiere ser líder y no puede. ¡No se le da! Y habemos niños o niñas que ya traemos lo de líder. Y yo desde la primaria ya andaba moviendo gente. ¡No te jodis, hombre! ¡No mames! ¡La locura, padrinos! Cuando pasé a la secundaria, cabrón, ¿no? Porque yo hablo de mi escuela, porque yo siento que ahí me la pasé muy bien. Mi escuela, padrinos. Nada más hubo una maestra en tercero de primaria, la maestra Leonor. Que me exhibió. Muchas veces fui exhibida. Esa se llama vergüenza tóxica. La emoción llamada vergüenza tóxica hace que pierdas contacto con tu espíritu todavía más. Y esta maestra me exhibió en el salón. Nos estaba haciendo una carta y dijo el licenciado Luis Echeverría. Y se me hizo fácil decir el pelón de Echeverría, maestra. Y dice, cállese, ¿qué le parece que a usted le digan pelos de lote? Y todos se rieron, güey. Y tenía pelos de lote porque me quemaron mi cabello con agua oxigenada. Una muchacha de la vecindad me pintó el pelo con agua oxigenada. Y se me quemó un pelo. Entonces, imagínense, compañeros. Yo ya estaba toda puteada. La maestra me exhibe. Me siento avergonzada, cabrón. No me gusta que me exhiban. Mi madre me baña en el patio. ¿Cómo va creciendo más el pinche miedo, compas? No me gusta nada de eso. Sin embargo, yo busco puras relaciones que sean violentas. Lo que yo recibí de niña. Fíjense, puras personas porque relaciones. No, acuérdate que tú no te sabes relacionar, pendeja. Sí, no, 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 no. Si andas con un cabrón, dile, vamos a aventarnos un palo. ¿Cómo es? ¿Para que no sufras? Sí, sí, no lo vais a decir que te saque de blanco. ¿Cómo crees? Entonces, compañeros. Allá ando, compas, la primaria, la secundaria. Este, yo ando así. A ver, yo desde niña ando viendo quién me saque de mi casa. Yo me fui con los padrinos de bautizo. Un día les dije, este, padrino, mi mamá me acaba de pegar bien feo. Siempre me dejó marcada mi mamá, siempre. Una vez mi espaldita, este, la maestra de tercero de primaria quería demandar a mi mamá. Porque me dejó unos verrugones así. Porque ella pegaba con ira. No es malo que le llames la atención a un hijo que le pegues, pero no le pegues con ira. Porque no le estás pegando por lo que él hizo. Le estás pegando a través de tu puta emoción. Que tú andas de la verga. Es como cuando llegas al grupo que quieres pelear con los del grupo. Sácate a chingar a tu madre. Sube a tribuna, perro. ¿A qué estoy hablando de mí? Entonces, compañeros, este. Porque mi mamá nos pegaba ya con su ira que traía de años. Entonces, imagínate, me dejaba así. La maestra de tercero de primaria la quería demandar. ¿Por qué te hablo de esto? Porque me gusta que me dejen marcada. Y después me marco yo solita. ¿Sabes para qué me puse tatuajes? Para tapar mis miedos. Para eso me puse tatuajes. ¿Sabes para qué me puse tatuajes? Para pertenecer a Tepito. Para que vieran que yo también era de Tepito. Y cuídense, hijos de su puta madre. Por Dios, cabrón. El barrio, compas. Enfrente de donde yo crecí había una pulquería. Imagínate todo lo que vi. Yo veía cómo sacaban el fierro. Por Dios, compas. Ahí en la pulquería. Y unos metidones así. Hasta le hacían así bien bonito. Hacía el pinche suerte. Y dijo, papá. Ay, hijo de su puta madre. ¿Cómo quieres que acabe una niña con tantos putazos? Y tú a la vez le pegas porque no puede con la escuela. No tengas poca madre. ¿Cómo querías que tu hija saliera bien? O no fuera drogadicta. Si ahorita ve que te peleas con tu pareja. Y a los cinco minutos se encierran en la recámara. Lo corres diario. A chingar a su madre de mi casa. Pinche viejo culero. Hijo de toda tu puta madre. ¡Pero ya, la virga! ¿Quién crees que corría mi padrastro? Mi mamá. Diario lo corría. Pero mi padrastro era comodino. Ay, era bien lindo. Daba 30 pesos de gasto. Casa, comida y culo por 30 pesos. ¿Y quién crees que cargaba 20 colchas aquí en el hombro? Vente, Angélica. Vente, Araceli. Vente, Ana. ¿A dónde vamos a ir, mamá? A Vallejo. ¿A dónde vamos? A Puente de Vigas. Súbete aquí al pinche camión ese guajolotero de esos putos camiones. Y ahí, sí, mamá. Sí. Y llegas a la vecindad y colchas matrimoniales desde a 35 pesos. Grite. Grite. ¡Colchas matrimoniales! ¡Quíte bien, hija de su... ¡Colchas matrimoniales desde a 30! ¡Huevo! ¡Fíjate! 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 Tú odiaste a tu mamá y eres toda tu mamá. ¡Te quejas de tu mamá y eres peor que ya! ¡Ahorita vas a abrir el pedo! Neta, compas. ¡Tu mamá no tenía un grupo! ¡Tu mamá nunca supo de estas ayudas! ¡Pobrecita de mi jefa! ¡Nunca supo nada de esto! Llegó hasta tercero de primaria, compañeros, mi mamá. ¿Qué le pudieron haber enseñado? ¿Mi abuelo alcohólico? ¿Mi abuelita la vendieron con mi abuelo? Imagínate vivir con alguien que no amas y por tus putos miedos estar ahí de pendeja o por tu puta comodidad de no querer trabajar, hija de tu pinche madre. Ah, es que con los 50 que me da y no la llevamos. ¡Chinga tu madre! Por Dios, compas. Y mi mamá en chinga, compas. Y veo una mamá fuerte. Y veo una mamá con el matriarcado muy marcado. El matriarcado. Yo la veo que le chinga, que vende patitas de cabrito, que se mueve. Que los días de reyes a las 5 de la mañana no llegaban los putos reyes. Y ya oíste en la vecindad todo el desmadre. ¡Ven cuántas emociones! ¿Y quieres que con dos escrituras ya le había en arte? ¡Chinga tu madre! Por Dios, por Dios, por Dios. Y entonces iban los niños. El 6 de enero. ¿Qué te trajeron los reyes si tú quieres pararte? ¡Y salir porque eres una niña, güey! ¡Hijo de su puta madre! ¡Y ya oíste el trenecito y estás emocionada, güey! Pero se pone así en la puerta a tu mamá y te dice ¡Aquí no han llegado los reyes! ¡Acuestes, hija de su puta madre! Imagínate, cabrón. Y dices que no eres miedosa. Y traes una depresión crónica. Una pinche depresión crónica de años. Y le dices a tu güey, ¡Desde que me casé contigo estoy depresiva! Siempre has estado depresiva, pendeja. Tú traes una depresión de años. Por tantos putazos emocionales que traes. Fíjense, compañeros. Todo lo que tengo que investigar, yo todo esto lo tuve que investigar con mi padrino. Mira. Yo primero me fui a un taller del café. Yo he buscado en todos, ¿eh? Luego me fui con una... Tanatóloga, Elizabeth Durán. Luego me fui con una psicóloga, Marilú. Estando en el grupo, yo no dejaba mi grupo, ¿eh? Pero yo buscaba más la ayuda, porque a veces no podía entender la psicoterapia. Alguien que está tan puteado no puede entender ni siquiera la psicoterapia. Entonces, compañeros, yo buscaba, siempre busqué la ayuda. Y te voy a decir por qué. Yo buscaba la ayuda porque después de estar seis años en el local del grupo, yo no aceptaba que había bebido. Por eso hay gente que cuando recae no regresa al grupo, nada más por ego. Nada más por ego no regresa el pendejo o la pendeja. Fíjate, falsas creencias. Vamos a hablar de tus falsas creencias. Es que, ¿cómo voy a regresar al grupo, güey? Se me aventé seis años. No mames, si yo subí a tribuna, yo atropedo. Pinche habladora, si nada más he bascado ocho días. Pero es que yo ya daba guía y dirección. ¿A qué hora, si nada más he bascado ocho días? ¿Por qué te hablo de esto? Porque tú sufres por tus ideas. No por la verdad. Tú nunca has vivido en la verdad. Porque tu verdad te haría libre. Tu verdad te hace libre. Tú nunca has vivido en la verdad. Siempre has vivido en la mentira. Está muy cabrón para vivir en la verdad. Te lo juro, padre. Y te voy a decir por qué. Porque yo le dije a mi padrino, padrino. Ayúdame. Dice, ¿a poco sí quieres la ayuda? Digo, por Dios, ¿qué hora sí? Dice, hasta que ya la pediste. Dice, estuviste en el grupo, pero nunca pediste la ayuda. Dice, tu enfermedad avanzó. Tu ego nunca se derrotó. Digo, entonces, padrino, fíjate. Todo lo hiciste por impulso. Así, o sea, tú no estás ni capacitada para escoger. Porque tu enfermedad atrae más enfermedad. Por Dios. Cuando tú viste a tu muerto fresco en la tribuna. Y lo viste de ojos verdes. Güerito. Y que habló tan bonito de esto. No, porque una cosa es hablar de esto. Y otra cosa es vivirlo. Por Dios. Podrás, es más, podrás saberte la literatura. Pero la letra mata al espíritu. Hay muchos cabrones literatos. Pero bien perdidos. ¿No han bebido para no perder la antigüedad? Por Dios, cabrón. Y entonces, compañeros. Yo le decía a mi padrino. Es que yo lo vi que hablaba bien bonito en tribuna, padrino. Yo dije, me lo llevo a mi casa. Así él me apadrina. Casi no vengo al grupo porque como mamá, ¿no? Que la séptima. Y yo que soy tan miserable, hijo de su puta madre. Que el servicio de tazas. Que el servicio de café. Chinguen a su madre, me tienen de pinche sirvienta, güey. ¿Para qué? Con cada ocho días que venga al grupo. Además, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. ¿Y si sabes qué no tuviste? ¿Si sabías que es mejor que no te quedes en tu casa? Te lo habla alguien que quiso hacer eso. ¿Qué crees? Los enfermé. Por Dios, padrino. Mi hija. Mi hija con, en todas sus coyunturas, con granitos. Yo me acuerdo que todavía la llevé al doctor y yo hasta sabía más que el doctor. Yo llegué y le dije, oiga doctor, ¿podrá revisar a mi hija? ¿A qué tela será alérgica? Me dice, pide, mi señora, déjeme revisar a su hija, ¿no? Dígate. Y la revisa y dice, fíjate lo que me dijo el pinche doctor, ponte al tiro, cabrón. Oiga señora, ¿con quién convive la niña? Le digo, ¿con mi esposo? ¿Cuándo te casaste, ojete? Si lo metiste del saguán que ese día te dijo, ay, jada, aquí te dejo y te dijiste, no padrino, métete a tomar un café. Por Dios, padrino. Lo aventé a la cama y me la encimé y chingó a su madre y ya no se fue. ¿Cuál esposo? Primer mentira, por lo que sufres. Le digo al doctor este, mi esposo es doble A, yo soy madrina. Dice, es que sabe qué señora, la niña tiene estos granitos porque vive en continua ansiedad. Eso es lo que no se te debe de olvidar. El daño que has hecho inconscientemente. Porque como tú te la sabes, ¿para qué te apadrinas? Sus granitos, compas, mi niña. Y te va, le dije, vámonos, está arrependejo el doctor. Me voy a estar al cuidado tuyo cuando te ponga ropa. Yo digo que eres alérgica a la tela, a la lana, a la lana. Sí, pero yo no le doy malos ejemplos, yo no estoy mal. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Y ya cumplí tres años en doble A? Ah, sí, porque no te dejas de festejar. Y me daban chance de festejarme porque iba tres días seguidos. ¿Me dejan festejar? Pues casi ni vienes, culera. No, pero ya voy a venir. ¿Y ya me dejaban festejar? ¿Cómo me acuerdo, compas? Mi niña pelirroja. Nunca le hice una cola, nunca le hice una trenza. Se los juro, compañeros. Se los juro, compas. Unas ojerotas que tener esa niña, cabrón. Y me acuerdo que le decía yo, pasas a tribuna ahorita en mi aniversario y les dices lo que he cambiado. Se los juro, compañeros. Y me decía mi hija, sí, mamá. ¿Saben qué me decía mi hija? Cómo te tengo miedo. ¿Y saben qué pasó, compañeros? A los quince años que ella ya tenía, me decía, vamos a aventarnos un tiro ahora sí. ¡A huevo! Pues imagínate tanta pinche ira que se reprime, güey. Allá en el barrio han matado a sus papás, allá en el barrio. Bendito barrio, cómo me hace despertar cada rato. Y ver más de cerca lo que es la enfermedad. Lo que es la persona que se queda con esa ira reprimida durante años. Y no bebió ni se drogó, pero mató a su papá. Yo le doy gracias a Dios, compañeros, al bendito alcohol de que no hice cosas. Tengo una pinche mente asesina. Yo no quería que mi madre viviera, yo la odiaba con paz. Siempre decía que se cayera en una pinche arena movediza. Yo hasta la veía como caía y que nadie la salvaba. De ese pinche tamaño es tu pinche ira, tu resentimiento, cabrón. Por eso yo no entiendo cuando la gente dice ya perdoné. Le digo, sácate a la verga y perdón no existe, pendejo. ¿Quién eres tú para perdonar? Si a través de conocer tu enfermedad vas a conocer la de tu mamá. Atropeado, compas. Hijo de su pinche madre. Llevo muchas escrituras, compañeros. Muchas escrituras por necesidad. He pedido mucho la ayuda, compas. Porque yo no sabía convivir con ninguna persona. No sabía, compas. Se los juro que se siente bien gacho querer estar con un cabrón y correrlo. Porque es un resorte. Es del inconsciente. No puedes con él. Va a haber cosas en tu psiquis que ya están encallecidas. Ya es un hábito, un hábito pelear con un cabrón desde la mañana. Y si te dice cállate, cállate tú, hijo de tu puta madre. Te voy a mandar a la verga. Pues va, 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 puto, va. Te estás tardando. Pero ya cuando lo ves que ya está para irse, le haces... Y vas y te acostas en el suelo. Porque eres bien dramática. Los dramas de tu ego. Los dramas de tu ego. Tú pones el escenario. Tú quieres a todos como títeres. No te hagas pendejas. Te estoy hablando de tu enfermedad, perra. No me dejes. Te lo juro que ya voy a cambiar. Es que me faltan tres días para mi regla. Les quiero decir algo ahorita. ¿Sabes quién me ha ayudado mucho a mí, padrinos? Aparte de los AA que me han ayudado tantísimo. Este programa me ha ayudado mucho. Todos los padrinos de AA, muchos. ¿Sabes quién me ha ayudado mucho a mis hijos? Mis hijos. Me han ayudado mucho. Los quiero mucho. Porque siempre me están recordando. ¿Verdad, mamá? Tú tres días antes de tu regla y tres días después andabas siempre de la verga. ¿Quieres unos verdaderos padrinos? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Córate con ellos! ¿Sabes qué me decía mi hija? Ya estoy harta de que pelees diario con mi papá, mamá. Diario peleas con mi papá, mamá. Ya no soporto esta vida, mamá. Por eso la encontré con unos chochos adentro Pregúntate por qué tu hija le hizo a los chochos Vivir con alguien como tú Que nunca te metiste al programa Y que estuviste cuidando un moco de guajolote Y jamás cuidaste a tus hijos, pendeja ¿Eh? Y en lo que estás cuidando un moco de guajolote Y no te vayas Y verdad que no andas con nadie, chinga tu madre No volteas a ver aquella Que también le está pidiendo amor Que también le está pidiendo caricias Que también le está pidiendo atención, cabrón Y así fue mi hija, compañeros Por eso cuando yo llegué un día del grupo La encuentro toda pasada, compas, a esa niña Con 13 años de edad, compañeros Y llego y estaba fuera del saguán Y la veo bien al punto y le digo ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Yo venía del grupo con un vestido negro De cuello alto con lentejuela Porque ya ves que llegué siempre vas así al grupo Como si fueras al Congal Vas a competir con las putas de tu grupo A ver quién se ve mejor A ver quién enseña más Y si sirves el café Y si sirves el café le haces así al compañero Cuero de los hombros y le digo ¿Qué tienes, hija? ¿Qué tienes? Dice Nada, mamá Me tomé cinco pasidrines, mamá ¿Por qué no te tomas uno, mamá? Te relaja Siempre andas bien tensa, mamá Por eso te digo que te apadrines con ellos Si te dicen la verdad Compañeros Metí a mi hija al tapanco La acosté Y le dije adiós Este Yo no sé si existas Pero no estoy capacitada Para enfrentar Una enfermedad de mi hija Que sea alcohólica, drogadicta No estoy capacitada Yo no No me veo Que mi hija ande mal Y que ande como yo De mano en mano De hotel en hotel De parque en parque De anexo en anexo De separos de jefatura De toques de la tira No estoy capacitada Te la entrego Y a mí, ayúdame Ya no puedo Ya no puedo Seguí en el grupo Compañeros No sé cuánto tiempo Mi hija Le hizo a los chochos No se salió mucho Gracias a Dios Compas Por ahí llegó Una persona Que es mi yerno Cuando no quieres Al yerno Cuando no quieres A la nuera Vamos a hablar Vamos a hablar de eso Cuando tu ego No acepta nada Porque no la quieres No seas pinche hipócrita Angélica Y entonces Compañeros Este Ahí está Ya empieza a andar Ella sigue ahí Empieza a andar Con mi yerno Y entonces Yo la estoy Cuide y cuide Ya ves que una pinche mamá Que vive con miedo Anda cuide y cuide A su hija Se las va a dar Cuando ella quiera Pendeja No cuando tú Estés viéndola Y ahí lo estoy Cuide y cuide Y que se va mi hija Ah todavía le hice Unos quince años Porque como soy Una mamá culpógena Este Empeñé mis escrituras De mi casa a rédito Para hacerle su fiesta Pero que nadie sepa Le hice sus quince años En un salón Primero le hice Unos quince años Sencillos Pero como ella Ya andaba con mi yerno Y se sentía igual que yo Devaluada Con una autoestima Por los suelos Así igualita que yo Me dijo Mamá Ahora hazme una fiesta En un salón Para que vea a mi novio Y ahí va esta pendeja Sí hija Sí Y que voy Y que empeño Mis escrituras A rédito Y que le hago Una fiesta en salón El día de la fiesta Yo traía Una puta colitis Nerviosa Sí No me subió El cierre Del vestido negro Me puse una chamarra Encima Pero hay que quedar Bien con los demás Aunque te esté Llevando tu puta madre ¿Cómo estás bien? Pásate 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 Y siéntate Hija de tu puta Pinche colitis Nerviosa Compas Pero ¿Cómo andas Buscando la aceptación De los demás? Porque tú no te aceptas ¿Cómo andas Buscando entre todos Ese pinche prestigio? Siempre andas buscando El prestigio En los desprestigiados Hija de tu pinche madre Fíjense Fíjense compas Bien loca Compañeros Y ahí le hice Sus quince años Y bien mal Hijo de su pinche madre Bueno ya ni me quedé A la partida de pastel De que ya no aguantaba El puto Y a los tres meses Se fue de la casa Si sabes Cuando le fallan A Dios Ya ves Por qué no te quise Hablar de Dios Porque me salen Chipotes por mentirosa Si sabes Cuando le fallan A Dios Pues como a mí Y luego ¿Con quién se fue? Ella merecía Un güey De una limosina De billete Porque siempre Tú has puesto Tu vida Y tu voluntad En el dinero No te hagas pendeja Y siempre has pensado Que sufres Por el dinero Y no es cierto Ahí te va ¿Por qué no? Porque nunca lo tuviste ¿Ve? Tú no puedes Sufrir por dinero Nunca lo has tenido ¿Por qué dices Que sufres por dinero? Otra mentira ¿Cómo puedes Sufrir por dinero Si nunca lo has tenido? Desde niña Pasaste carencias Desde niña Anduviste en las casas A que te regalaran Un taco Pues ya sabías Que a las dos de la tarde Comía una familia Y ibas Amparito Jugamos Ahorita Angélica ¿Gustas un taquito? ¿Cómo? Chingados No Y en tu mente Enferma Andas pensando Que sufres Por dinero Por Dios Que no Tú siempre Has sufrido Ese hábito Está en tu mente Emocional De la psiquis Por eso dice El cuarto paso Inseguridad Preocupación Lo que traes En la psiquis Aquí Aquí quedó Ya tienen Ya están encallecidas ¿Quién se quejaba Del dinero? Mi mamá padrino ¿Cuántos eran ustedes? Doce Y dos sobrinos Que recogió Catorce Sí Porque una egocéntrica Estará de la verga Pero recoge gente No tendrá dinero Pero se lo consigue A la otra Sí Sí Yo fui de esas De pedir dinero A rédito Atolondradamente Y te encanta Vivir Con deudas Porque es lo único Que te da vida El rédito El rédito El rédito Hijo de su puta Por Dios Anda Es lo único Que buscas Para que te dé vida Para andar En la preocupación El 5 de enero Tengo que darle El rédito Hijo de su puta madre Y le digo A mi pareja Má No préstame Para el rédito No seas culero Me dice No Yo soy tu pareja Más no tu pendejo Perro Maldito Maldito Culero Lo voy a correr A ver si es cierto Hijo de su puta madre Dice Nadie te manda A meterte en pedos Tú solita Te metes Le mandas dinero A tu hermano De Guadalajara Una pinche miserable Consiguiendo Para otro miserable Y aquel güey Es alcohólico Le vale madre Nunca te va a pagar Pendeja Nadie te va a pagar Por Dios Estamos bien puteados Te lo juro Padrino Dice ahí Vivimos en un mundo Cundido de egoísmo Vivimos en un mundo Cundido de egoísmo Subrayale otra vez Entonces compañeros Vi todo lo que viví Yo no me podía rendir Compas Hasta que ya pedí la ayuda Fíjense compañeros Ahorita tengo 14 años Apadrinándome Con mi padrino José Luis Araujo Le dije Padrino Ayúdame Ya no quiero pedir dinero Ya hasta vendí Un departamento De talabarteros Y hojalatería Para pagar Entré en depresión Porque ya ves que De todo Te enamoras De todo Haces dependencia Mi departamento Mi departamento Ya te llevó la verga Pero mi departamento Y eso porque Amanecí con un derrame En el ojo Y un dolor En el cerebro Y le dije A mi padrino En ese tiempo Agustín Bolaños También Digo Padrino Agustín Este Debo mucho dinero Amanecí Con un derrame En el ojo Y un dolor En el cerebro Dice Pues ven De un departamento Le digo No 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 habrá otro lado Donde me presten Con menos Redito Ven del departamento Dos departamentos No caben En Fray Bernardino Y en la fosa Común Menos Pero ya ves Cómo te posesionas De todo Por eso sufres Porque tu ego Se posesiona De todo Por eso vives De la verga Porque crees Que todo es tuyo Pendejo Nada Nada Te pertenece Nada Ahorita estás Y en segundos Tranquila A lo mejor Aquí te lleva La verga Por Dios Compas Le digo A mi padrino Ya ayúdame Compañeros Ahorita tengo Diez años Que no debo Redito Diez años Compas Tuve que aceptar Que era un hábito Emocional Que era un hábito De mis exigencias Irrazonables Dice el décimo paso Exigencias Irrazonables A lo que te lleva Tu ego A lo que te lleva Tu hábito De la preocupación A veces Estás tranquila Y tú solita Vas y te metes En pedos Por eso me decía Mi padrino Tú, tú, tú Te tenemos que cuidar Mucha gente Estás muy puteada Métete al grupo No te salgas No te salgas Porque esa es Cada pendejada Ahorita vamos a estar Atentos de ti Eres una niña Muy inquieta Eres una niña Muy berrinchuda Eres una niña Que siempre Haces las cosas A través del impulso Tú no tienes Conciencia Eres una niña Inconsciente Toda pendejadita Queriendo rescatar Al mundo Cuando tú no Te has rescatado Pendejita Vente Siéntate Y escucha Sí padrino Vas a llegar Al grupo Como alumna A partir de hoy Vas a ser La hijada Del Tenochtitlan No empieces De puta Criticona Con el que Esté en la tribuna Porque te lleva Tu puta Perra madre Porque tú Todos tienes Las soluciones Para todos Menos para ti Calladita Te ves más bonita Haz el servicio A ver Angélica No quiero Que me hables Para nada De tu pareja Porque ya me hartaste Ya lo conozco Más a él Que a ti Me vas a hablar De ti ¿Cómo conociste A tu pareja Por el que Sientes que sufres Porque nada más Es una idea Le digo Lo conocí En el grupo Padrino Primero me Terapió Me resentí Con él Y luego Lo anduve Buscando Para sacármela Pero Pues no lo encontré En ningún grupo Hasta que un día Lo encontré En el grupo Donde yo iba Y cuando llegué Al grupo Y lo vi En la tribuna Padrino No sé Si andaba yo Borracha Seca No sé Si andaba Con el ego Hasta arriba No sé Pero cuando Lo vi En la tribuna De traje Con corbata Y que estaba Así parado Que habló Tan bonito De la tercera Tradición Dije Que bonito Habla Ya no Lo terapié Una cosa Dices Otra cosa Haces Y otra cosa Piensas Enigma Desconcertante Y cuando Acabó La junta En lugar De terapiarlo Le dije Me acompañas A mi casa Es que me da miedo Y me acompañó A mi casa Cinco días Nunca me cantó Para nada Padrino Para nada Bueno Ni me decía Bonita Ni nada Él Él es el callao Por Dios Mi pareja Es muy callado Así Porque casi No habla Es más Miedoso Que yo Hoy Lo comprendo Mucho Compas Pero bueno Entonces Compañeros No me conquistó No hizo nada Yo fui La que Me ilusioné Y no yo Mi ego Me emborracho Dios me lo mandó Entonces ¿Por qué Dices Que eres celosa Si ni a ti Te conquisto? Ve Pobre cabrón Tú lo metiste A tu casa Él no te conquistó Te dio algún regalo Padrino Pues si hasta el café Fue de mi casa ¿Por qué Celas a un Miserable? ¿Por qué Celas a un Miserable? ¡Pendeja! ¿Cómo Cris? ¿Tú Porque estás De volada ¡Pendeja! Por tus complejos De inferioridad Por tu autoestima Por los suelos Por tu sentimiento De no pertenencia Por tu sentimiento De orfandad Porque no tuviste Papás Padrino Mi mamá Se llamaba Amelia Pero nunca estuvo presente Porque también Estaba perdida Ponle ahí Sin papás Sí padrino Sin papás Así Entonces compañeros Mi padrino Me empieza a llevar Mira Estoy agradecida Con ese señor Que Dios lo bendiga Y tiene cáncer Y trae un aparato Aquí Pero cuidado Y lo conmiseres Porque te decía Chingar a su madre Es más Me deja de hablar Pendeja ¿Qué me anda Conmiserando? Tengo cáncer Por culero Lo reconoce Dice ¿Sabes por qué Tengo cáncer? Porque nunca hablé Con mi neta En la tribuna Nunca hablé Con mi neta En la tribuna Nunca quise ser Genuino En la tribuna Angélica Por eso tengo Cáncer por culero Y no con los demás Conmigo mismo Si tu peor enemiga Eres tú misma Tu peor enemiga Eres tú misma No quieres Alivianarte No quieres No estás capacitada Para ver El grado de enfermedad Que padeces Pedí gozano Si me salieron Enfermos De todo lo que Has vivido Cabrona Por eso Que bonito Es cuando llega La rendición Compañeros Mi primer rendición Mi primer rendición Es cuando Viví ocho Convulsiones Yo todavía Yo todavía no leía Lo de Cartoon y Cartoon y Cartoon y Teivo De la rendición Todavía no lo leía Ni en cuenta Compas Hasta después Yo lo único Que sé que viví Ocho convulsiones Que sentí la muerte Que sentí la muerte De adeberas Sentí la muerte De adeberas Y aclamó Algo de aquí adentro Y le dije a Dios Ayúdame Ya no puedo Ya me cansé Ayúdame a regresar Alcohólicos Anónimos Ya no quiero Al millonario De doble A Porque ni tenía Dinero Ya no quiero Al padrino De doble A Porque nunca fue Ahijado Menos padrino Ya no quiero Tener ojos Verdes Azules O color Miel Ya no Ay los amo Mis ojitos Capes Ya no quiero Ser Noventa Sesenta Noventa Me puse Es un aceite mineral Hace veinticuatro años Padrino Si Te voy a platicar Esa historia A todo lo que te lleva El ego Y la vanidad Porque a ti Lo que te rige Se llama Vanidad Orgullo Y temor Si padrino Pues yo tenía Un amigo gay Que él se hechizó Todo Y me dice Corcholatita No quieres hechizarte Le digo Ay no mames Ay si pendeja Ya ves que son bien mamonas Las de tu grupo Llégalas con culo Dice Andale cabrón Andale Ya ves que como nunca Has tenido carácter Pues siempre Ahí vas de pendeja Pa todos lados Por Dios Me dice Vamos por el aceite mineral Ella me dijo Cuanto tenía que comprar Todo Y me llevó Con un gay amigo De él Y que me lo ponen Compa Nada más fueron dos veces Que me lo ponen La primera vez Ay que se me Ay Que buca madre Imagínate Llegas con más soberbia Al grupo Pues ya traes algo Que oboles perras ¿Eh? Por Dios Por Dios Fíjate como un lego Es bien cabrón Y como ya ves Que ves a los alcohólicos De mi grupo Son puro morboso Ahí no hay lujuriosos Para mí no hay lujuriosos Mira La gente Y a través del ego Dicen que lujuria Si hubiera lujuriosos No hubiera tanta Puta neurótica Un lujurioso No tiene una vieja neurótica ¿Qué hago con esto? Por eso no hay lujuriosos Entonces compañeros Son morbosos Entro al grupo Con mi nuevo link Así Y empieza el ego Así cabrón No manches cabrón Yo me siento en otro pedo Pasaron los años Me gustaba morir Como ver al gallinero Ya sabes Como los pones A los pendejos Cabrón Ay se les cae la baba Y todo cabrón Te saludan Y te aprietan la chilla A ver que ya son calcetines Con canica Ya no me la hago de a pedo ¿Cómo estás madrina? Ya ándale wey Déjate ándale A ver si te pones bien Hijo de tu puta madre Sí Yo así soy compas Así soy Hasta en mi grupo Entonces compañeros Como a los 14 años De haberme inyectado Alguien que se pone aceite mineral A los 14 años Te dan unas calenturas horribles Horribles compas Te pones en posición fetal Es algo horrible compas Se te mancha tu piel Al principio todo fue así Bueno hasta una feriecita Andas cobrando Y todo está ahí Te sientes en otro pedo cabrón En otro canal Te pierdes Compañeros por eso Pues estás en el grupo Sin estar Estás perdida Es muy cabrón este pedo compas Es muy difícil llegar A la espiritualidad del programa Pero la vida te pone en tu lugar Cuando ya empecé a estar malita compas Ya me llevaron con un cirujano De ahí de San Pablo y Jesús María Ahí hay un hospitalito que se llama El Juárez Pero desde ese chiquito Ya me empezaron a operar compas Ya salí más o menos Llevo seis operaciones compañeros Llevo seis operaciones Para mí ha sido muy difícil compañeros Se los digo con toda honestidad Y con mucho dolor a todas las compañeras Tu cuerpo no tiene nada que ver Con tu psiquis Tú no estás enferma del cuerpo Tú estás enferma de tu psiquis Tú traes grandes complejos de inferioridad Y los complejos de inferioridad Son ideas de tu mente enferma No de la verdad Todas las mujeres tienen un valor Pero como dependes mucho De alguna pareja que esté muy puteado Sí, es que hay hombres que están muy mal Pobrecillos Por Dios que yo los amo Porque están bien puteados Acaban solos como perros Sí, compa Y siempre andan diciendo Que por las mujeres No es cierto, güey Es como si yo te dijera Por los hombres vivo sola No No, yo vivo sola Porque un cabrón no se deja manipular Sí, mira Mi pareja cuando ya empezó a padrinarse Ya no me daba todo su sueldo ¡Ay, sí! Y le dije ¿Con quién te padrinas, hijo de tu puta madre? Si tú me dabas toda tu feria, perro Dice Pero ya no voy a ser pendejo Y investigando ¿Sabes con quién se está padrinando, hijo de toda su puta madre? Para irle a reventar al pendejo ese ¿Pues cómo? Porque ya me empieza a quitar O sea, ya no me da más Más que el puro gasto Y ya ves cómo sufres Cuando te retiran el dinero Fíjate Cuando le va bien y tiene buen trabajo Es a toda madre Pero cuando pierde su trabajo el güey Y cuando vive su proceso de depresión el cabrón Porque perdió su trabajo Y que tú no estás capacitada para entender esa parte Y que nadie estamos capacitados para entender esa parte Cualquier pérdida Te va a meter en depresión A mí me ha ayudado mucho esto, compás Mi yerno perdió un buen trabajo Y mi hija se empezó a poner mal No, mamá Es que ya no lo aguanto Le digo No, hija Apenas tiene un año que perdió su trabajo ¡Qué verga eres! Cuando tenía su buen trabajo Y daba a toda madre, ¿no? Y ahorita ya lo ves así Le digo ¿Sí sabes lo que está viviendo ese güey? ¿Qué, mamá? Una depresión Ámalo, culera Ámalo así Qué fácil es aventar lo que ya no te sirve ¡Qué fácil es destruir! ¡Destruir! ¡Somos adictas a destruir! ¡Qué chingona eres pa' destruir, perra! A ver, construye A ver, construye ¿Qué hago, mamá? Dale chance de su proceso Es que está de vigilante Y le digo Imagínate lo que siente Está ganando una madre A lo que él ganaba Imagínate su pedo de él Su pinche ego Está bien herido Y luego tú lo mandas a la verga ¿Cómo se siente el güey? De su puta madre ¿Por qué crees que algunos pendejos Se dan el corbatazo? Y usted, hija de su pinche madre Pregúntale a mis nietas Si quieren quedarse sin papá Y si mis nietas dicen que sí Yo me hago un lado, hija de su pinche madre No, mamá ¡Vayas a escribir, perra! Y que se va a escribir Y le dije a mi yerno Qué bonito este programa Este programa te abre así los ojos Y vas a vivir en la luz Cuando tú te metes a este programa El programa te hace un despertar Que ya ves ahora sí con los ojos Ya no estás dormida Ya ves Y ves cosas tan bonitas Que puedes ver Y le dije a mi yerno Hijo Tu mujer se fue a su experiencia Ve por unas flores Pero dile a alguien que te ayude a escogerlas Porque andas muy depresivo Vas a agarrar pura pendejada Y qué creen compañeros Este fue por las flores Le digo este Tráete a mis nietas Vamos a ir a recibir a tu mujer Vamos a pedirle a Dios Que haya tomado una buena decisión Compañeros Llegó mi hija De su experiencia Y llegó a abrazarme Y a llorar Me dice Gracias mamá Le digo No hija Gracias a Dios Y después le digo a mi yerno Agazá Jate la pendejada Mira Hay cabrones Que por la depresión Se olvidan hasta De ser cariñosos Con su mujer Pónganse vergas Te lo juro Hay mucho cabrón Que casi no sabe Ser cariñoso Pero tú lo vas a enseñar Si tú estás más al tiro Enséñalo pendeja Te lo digo por experiencia Por Dios Hoy he enseñado A mi pareja Te lo juro padrino Habías de ver Cómo he cambiado Esto me ha hecho cambiar Esto Esto me ha hecho cambiar Y lo que ha nacido en mí ¿Sabes qué ha nacido en mí? El amor a mí misma Ya nació Ya nació el amor a mí Ya no me quiero castigar Ya no me quiero preocupar Por eso no pido arredito Yo no me quiero acabar Por pendejadas Yo con un bistecito O con unas frijoladas Con arrocito Yo soy feliz Porque no es la comida Es el ambiente Que hay en tu casa Yo ahí en el barrio Yo amo mi barrio Yo estoy muy orgullosa De mi barrio Desde la mañana Lo bendigo Yo tengo Te digo desde la mañana Me paro y digo Bendice todo mi barrio De todos mis compañeros O sea Toda mi energía Va Porque así lo digo O sea Necesitas vivir en paz Y con alegría Y con esa energía Que la vida es bonita Hija de tu puta madre Enamórate de la vida Pendeja Por Dios No que estés así Peleando con tus vecinas Queriendo hacer que entiendan tus vecinas ¿Quién te digo? Si tú que estás en el grupo No has entendido Si tú que estás en el grupo No has entendido Imagínate tus vecinas Que nunca han ido a un grupo Compañeros Yo viví en peluqueros 84 departamentos Nunca tuve pedos Y tengo una tía Que donde llega Tiene pedos Le digo Ah Esa que se la verga Yo no le hago paros Además ya no peleo Pinche gente Mano Le dije un día A mi tía Lo único que a usted Le hace falta Son dos orgasmos Dos veces a la semana Le gusta Anda de su puta madre Peleando con las vecinas Porque no quiere coger Con su viejo Y tiene un gran esposo Porque yo amo A su esposo En buena onda Yo lo veo Que es un gran señor Pero usted todavía Se siente otro pedo Si ya está vieja Y ojete No mame Ya sus íntimos días Que se la pase bien Pinche vieja loca De su puta madre Eres muy dura Angélica Por Dios compañeras Qué feo es vivir con alguien Y darle la espalda Ese es puro ego Y ya está para allá Y siga a tu madre Pero en el fondo Traes una gran necesidad De que te abrace Pero tu ego No te lo permite Y ya llevas Catorce escrituras Y no te has rendido Me dijo mi padre Menoy Angélica ¿Cuántas escrituras llevas? Le digo catorce Dice falta la tuya Por Dios compás Desde la mañana ¿Qué tanto te amas tú? ¿Cuántas culpas todavía traes por ahí? ¿Si sabes que la culpa no existe? ¿Si sabes que esto es un apostolado? ¿Si sabes que esto fue una preparación? ¿Si sabes? ¿Que tenías que vivir en el dolor? Porque el dolor es la piedra angular Del crecimiento espiritual ¿Si sabes todo lo que tenías que vivir? Para ser un apostol de Dios Fíjate Él lo permitió Para que tú crecieras Porque hoy todas las calamidades Las vas a convertir en bendiciones Bendito dolor Bendito sufrimiento Compañeros Hoy ha nacido el amor a mí misma Hoy me cuido Ni de mis vecinas Ni del barrio Me cuido De mis ideas Hoy me cuido de mis ideas No de mis ideas No de la demás gente No de la demás gente Compas Porque a través De liberarte De tantas falsas creencias Llega el momento En que vas a ser una mujer de fe Yo no tengo religión Dios vive dentro de mí Dios es verbo Compas Dios está en los niños ¿De veras te sientes muy mal? Ve y juega con los niños Como cuando eras niña Y no alcanzaste a jugar Agarra tu balón de basquetbol ¿Cómo eras en la secundaria? Vete a jugar un 21 Un 32 Súbete a los volantines Como un core Echale, échale Hijo de Dios ¡Saque a esa niña reprimida! Mi primer sueldo del Seguro Social Me fui a comprar mi pastel Yo me lo fui a comprar Con mi primer sueldo del Seguro Social ¿Sabes para qué me lo compré? Para trascender ese putazo de niña Cuando una niña de primero de primaria Chinita Me fue a invitar a su pastel Y me dijo Angélica te invito a mi pastelito A ver, le digo Yo traía un vestidito verde de resortes Nunca tuve ropita de chiquilla Me acuerdo de mi ropa Y le digo Yo manita Dice Sí, vamos a mi casa Digo Vamos Vivía al lado de donde yo vivía Compas Ella en el siete de herreros Yo en el nueve de herreros Y ahí voy con ella Me invitó a su pastel Ya ves como yo tenía Seis años Compañeros Seis años Y cuando llego a la puerta de su casa De ella Le dice su mamá ¿Quién te dijo que la invitaras? Todo esto te lo cuento Porque a veces Aunque estés en el grupo Eres siguiente ¿Quién te dijo que la invitaras? Me dice Espérame chiquita Aquí estate Aquí quédate Ahorita te sacan tu pastel Me dice mi padrino Angélica Vamos a trabajar Herida del rechazo Vamos a trabajar Sentimiento de abandono Vamos a trabajar Vergüenza tóxica Vamos a trabajar Todo eso que viviste de niña ¿Cómo fue tu primer abandono? Y en el momento que perdiste Contacto con tu espíritu Para que tú Vayas a rescatar a esa niña Y tú Te hagas responsable de esa niña Nadie Se va a hacer responsable de ella Nadie le va a dar ese amor Que tú quieres Que los demás le den a esa niña No están capacitados No están capacitados No son malos Ni buenos No están capacitados Tú vas a ir por esa niña Vas a vivir una regresión Vas a cerrar tus ojos Vas a ir por esa niña La vas a abrazar Y le vas a decir Yo me hago cargo de ti Mi chiquita Porque esa niña Se quedó en el espíritu Su espíritu Ahí quedó Cuando llegó La personalidad Vas a irla a rescatar Para que empieces a crecer En el espíritu En el espíritu El espíritu es pura energía El espíritu no juzga El espíritu es un ser inmaterial Dotado de razón Tú nunca has razonado Has reaccionado No razonado Has reaccionado Mas no razonado Por eso yo Antes de hacer algo Digo Pues razona Pendeja Razona Ya no tomes decisiones A través de tu ego Espérate Tú eres una mujer de fe Eres una mujer bendecida Ahorita Dios te va a socorrer Ya no pidas dinero Ya, ya para de mamá Compañeros No necesito nada Tengo una grabadura ¿Para qué quiero estéreo? Para competir con la otra culera Ahí donde vivo Hay doce departamentos La de arriba Pone una de A la barea Y digo Ay, estoy calzó Creen mucho en Dios Y viven de la verga Pero creen en Dios Entonces compañeros Allí en mi casa Yo pongo mi grabadorcita Con las Diana Gabriel Canto 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 Hija de tu puta Ayer me estaba acordando Mi hijo de algo Porque tú a veces dices Es que yo no los llevo A divertir a mis hijos Porque no hay dinero Esa es una justificación Unas tortitas de huevo Y eso es para quejarte Nunca te ha dejado Dios No te hagas pendeja Por Dios compas Que te la pases bien Con tus hijos Que no te metas En la vida de ellos Tú no puedes Tú no puedes meterte En la vida de tus hijos Tú no puedes solucionar La vida de tus hijos Porque no has solucionado La tuya No seas una suegra Metiche No visites A tu nuera Te odia Estás enojada Porque te quitó A tu hijo Porque tú estás Enamorada De tu hijo Yo Estoy enamorada De mi hijo Ojalá y se quede solo Para que se quede conmigo Cada mujer Que llega Se la corres Ya lleva dos Y ya se las corriste A las dos Hija de tu puta madre Pobre cabrón Y como es adicto Pues no tiene carácter Y hasta el pendejo Lo que diga mi mamá No, no compañeras Eso no se vale El pinche ego No permite Que también dejes Ser feliz a tu hijo No te metas En lo que no te importa Tú no sabes Escoger nueras Si no supiste Escoger parejas Menos nueras Tú no sabes Escoger yernos Qué bueno Que no vas Casi a la casa De tu hija Viven a toda madre Y bien Te dijo tu hija No vengas mamá Porque nada más Vienes a chingar Fíjate que culera Porque yo siempre Que ayudé Ayudé a través Del ego Esperando recompensa Por eso me dijo Mi hija Ya no me ayudes Ya no me ayudes Como te metes En mi vida Me sale muy caro Tu ayuda No mames Por Dios Hasta el día Que me dijo Ya no me vengas A visitar mamá Ay culera Porque ahorita Porque ya les fue bien ¿Verdad perra? No mamá Es que tú Nomás me vienes A enfermar Mamá Yo nunca he sido celosa Y tú me vienes A llenar La pinche cabeza De la pinche morena Porque ya ves Que luego venden Mis compartimentos Voy a decir morena Para no decir su nombre De la pinche morena De ahí De la vecinda Me viniste a decir Que por qué dijo Que lo inyecte Mamá ¿Qué tiene mamá? Esa culera Te está haciendo brujería Porque ya la quieres Más a ella Que a mí No mamá Por Dios Que yo no la quiero a ella Me quiero yo Mamá Yo me quiero mucho mamá ¿Cómo crees Que yo voy a pensar Que esa cabrona Va a dar Yo estoy muy bonita Mamá Tú porque siempre Has estado loca Mamá Tú siempre Te has sentido fea Mamá Tan perdida estás Que yo me parezco A ti mamá Fíjate No mamacita linda Te quiero mucho Pero no vengas Para que no peleemos Entonces ahora Nada más voy de visita De vez en cuando Y mis nietas Que son mi vida Cabrón Es tan bonito Tener una familia Compañeros Es tan bonito Es tan bonito Que no te quedes sola No te quedes sola Hoy mi pareja Compañeros Me traje a mi hijo Hace seis meses Ocho meses A mi casa Ya no viven Peruqueros Mi hijo Mi marihuanito Pero les tengo Una noticia Tiene dos meses En el grupo Estoy muy contenta Compañeros Yo quiero decirte Este día Que Dios No se queda Con nada Sigue en el grupo No te desesperes Tu hijo Tu hija No se va a quedar En doble A Cuando tu ego Quiera Se va a quedar Cuando Dios Quiera No cuando tu ego Quiera Lo único Que te Te pertenece Es que hagas Oración Y que hagas Una meditación Y que le digas A Dios Ahí donde yo no puedo Tu si puedes No me permitas Depender de mi hijo Porque la dependencia Viene del ego No me permitas Depender de mi hijo Sé que está muy enfermo Porque se parece Mucho a mi El padece La misma enfermedad Que yo No me permitas Ofenderlo Yo lo ofendí Mucho del niño Mucho A través de mi enfermedad Hoy ayúdame A invitarle Un taco Pero de corazón Sin ofenderlo Quítame El hábito De la ofensa Quítame El hábito De la ofensa Porque lo que pienso De aquel Es lo que pienso De mi Por favor Lo que pienso De aquel Es lo que pienso De mi Eres culera Pues si Porque tu eres culera Eres culero Porque te sientes culera Todo Todo Por eso necesitas Rescatarte Cambiar psíquicamente Que te vas a regalar Este día Este día No me voy a enojar Nadie me hace enojar Yo decido enojarme Nadie me hace enojar Yo decido enojarme ¿En qué hábito me afecta El comportamiento De mi compañera? ¿En qué hábito me afecta El comportamiento De mi compañero? ¿En qué hábito? Tribuna Sí, cuadrino Cabruna Siempre Si me vienes mal Estoy mal Súbeme Cierro la junta No, no, güey Si no he cerrado el cerebro Menos la junta Déjame a mí Y para eso es la tribuna Ahí te va Como es Ahí te va Aquí Este es un consultorio De Fray Bernardino Más vale que lo aceptes Por Dios, padre Entonces aquí vengo Y les digo Compañero santo Que me lleva Mi puta madre Mis hijos No cambian mi pareja No cambias Un pinche culero Miserable En la mañana Se estuvo una hora En el espejo Mi mente ¿Quién era? Que anda de culero Y entonces Cuando acaba la junta A las tres y media De la tarde Llego a las cuatro Y le digo Viejito Te sientas a comer En tu casa Como madrina Y en el grupo Como enferma No que es al revés En tu casa Como enferma Y en el grupo Como madrina Ve que pendejadas Entonces compañeros A partir de ese comportamiento Yo me he sentido tranquila Ya para acabar Para cerrar compas Hoy he aceptado Que yo no puedo vivir Con mi pareja Porque mi pareja No soporta Otro bebé En la casa Mírate Hay cabrones Que no es Nunca van a trascender eso Los papás De los hijos Ojalá y lo entiendan Entonces como mi pareja No se apadrina Ni nada Pobrecillo Hoy lo amo Así como es Me vale madre No me interesa Su enfermedad Me interesa a él Entonces compañeros Me dijo Angélica Como ya Se va a venir tu hijo Yo ya me voy No te preocupes viejito Que Dios te bendiga Con mucho cuidado Me fui a compartir Creo tres días No me acuerdo A donde fui Y ya cuando regresé Me dice mi hijo Mamá ya se fue mi papá Digo que Dios lo bendiga Oye y dejó la pantalla Me aguanté dos meses De no hablarle compas Pero ya andaba Aquella que les platico La mía No sé La mía todavía Se alborota No sé la de usted Sí, sí, sí Yo me estoy Este cuidando Mi menopausia Yo me inyecto Cada 28 días Una inyección Para que no se seque Sí, sí Tú necesitas Estar al tiro de ti Ve con la ginecóloga Ve con la psicóloga Atiéndete Atiéndete Cómprate tu vitamina E Se reseca la piel Se reseca todo Cuando la menopausia Tómate Dos cucharadas De aceite de olivo En ayunas Y dos cucharadas De aceite de uva Es en ayunas Para que te veas Fresca Bonita Te amo Abrázate Razájate Pendeja Ya si viene aquello Pues ya Con eso Y ya Por Dios Cuando vives eso Descansa Y al otro día Les dices Buenos días Que Dios los bendiga Ya bajó tu locura Ya te desahogaste Pendeja Por favor Angélica Me dijo mi padrino No agarres el complejo De la magdalena Después de puta santa No Tú vas a dejar De ser mujer Hasta que te muera ¿Por qué crees Que las señoras De antes Pobrecillas No Pues por eso Se enfermaban No No Compañeros Que bueno Que hay lugares Ya de baile Para señoras Que bonitas Se ven Padrino Ahí en el madero Van señoras A las cuatro y media De la tarde A bailar ranzón Señoras De sesenta Que bonitas Hasta con su sombrero rojo Me encanta Verlas Digo Ojalá y nunca Cambien Que bueno Que no están cuidando Nietos Las pendejas Que bueno Que se ven En el baile Y luego De repente Ya las veo Caldeando Digo Que chido Que bonita Es la vida Güey No mames Güey No mames Fíjate Vives nada más Este momento En que estés De la verga Entonces compañeros Ya hay muchas ayudas Ya hay donde quiera Bailes en las tardes Para que no te desveles Para que te cuides Y no te acabes En tus desveladas No veas comedias No Con tu comedia Basta Ahí agarra cosas Vente al grupo Haz un servicio Corre Baila Ponte bonita Canta para ti Y si de repente Te dan ganas de llorar Date permiso Ponte así Como en posición fetal Cuando sale tu niña Date permiso ¿Quién te lo impide? Pero no busques culpables La niña también Quiere llorar Dale chance Y a lo mejor Son las lágrimas Que no le dejaron Sacar de niña Hoy dale chance Pero que no digas Que es por ¡Oh, llora! ¡Qué pido! Pero que no digas Que es por un cabrón ¿Eh? Que no digas Que alguien te hizo enojar ¡No! Tienes ganas De drenar tus emociones ¡Drénalas! Pero un rato Un rato Deja de meterte En depresión Lucha con tu puta depresión Se los juro compañeros Que en la mañana Me decía en la cama Quédate acostadita Diga Venga tu madre Vámonos cabrón No te acuestes No Qué bueno que te acostaras Y pensaras bien pendeja Pero nada más Te quedas en tu casa Para pensar Puras mamadas No, no Aliviánate Aliviánate Desde que te metes A bañadas Y así en la regadera Chingue a tu madre Y dile todo Lo que has hecho Todo Ya están calcetines Con cánica Pero a cuantos No hiciste feliz Y usted cállese Cabrona No llore Pendeja Soy un desmadre Compas Mis hijos me dicen Nunca cambies Mamá Eres un desmadre Mamá Y que crees Que mis hijos También son bien alegres Compas Tú eres amargada Tus hijos son amargados Tú eres soberbia Tus hijos son soberbios Hoy compañeros Mis hijos también son Muy alegres Bendito programa Compañeros Este programa Es maravilloso Tiene mucho Mucho este programa El espíritu es gigante Compas Hoy me he podido Vivir más tranquila No me meto en broncas Compañeros De repente Amanezco sin dinero Pero Diosito Me lo manda Hoy este Hasta la gente Me va a buscar a mi casa Angélica Me das un masaje Pásate manita A los hombres Cuando van a A pedir un masaje Dejo abierta la puerta Porque ahí tengo A mi vecinita Que nada más Como vive sola Pobrecita Ha de querer Escuchar algo Para motivarse Entonces compañeros Dejo abierta la puerta Porque la pinche gente Ya ves como piensa Pásenle señor Y les doy su masaje Allí en la casa De repente llega mi hijo Y me dice Mamá estás dando masaje Sí hijo Pásate Gracias a Dios compañeros Respeto mucho mi casa Y me respeto a mi misma Hoy Hoy compañeros Por eso estoy con mi pareja Hoy nos vemos cada ocho días Ya no me enojo Si no llega Cuando yo quiero que llegue Apenas antier Ya para terminar El sábado Le digo ¿Qué no vas a venir? Y me dice Yo creo que llego El domingo Como las seis Hijo de tu puta madre Bueno Dije vale verga Grita salta Y ya cuando llegue Ay que bueno que viniste Fíjate eh Fíjate lo que hoy hice En la mañana Me fui a mi grupo Al sendero de vida A las doce y media Del día Porque lo recibí bien No me puse mal Pero yo andaba De la verga Entonces pedí tribuna Llegando Llegando A las doce y media Pasas mal Y sí Es cuando que me lleva A mi puta madre Vale verga Este puto No se deja guiar El hijo de su puta madre Pero ya no pedí con él Hasta me le pasé chido Me dio un masaje De hora y media Me limó mis talones Me pintó mis uñas Y todavía dos orgasmos ¿Qué más quieres Hija de tu pinche madre? Si hubiera peleado con él No vivo todo lo que viví Dos horas de pendeja Peleo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mejor agarro mi balón De básquetbol Y ahí me voy O me voy A mi ejercicio Ahorita no puedo Por mi herida Que traigo compás Ahí les pido de favor Que hagamos oración Para que me cierre mi herida Ya tengo dos meses Compañeros De mi De mi glúteo izquierdo Y este Y primariamente Dios No quiero generar pendejadas Esta cabrona está muy loca Todavía le queda Un resto cabrón Para andar en el desmadre Con paz Qué bonito es andar Con los alcohólicos Para allá y para acá Benditos sean ustedes Benditos sean compás Quieranse mucho cabronas Quieranse mucho cabrones Amen a su vieja Porque a lo mejor Mañana ya no está Amen a su viejo Que tal ese ratito Se lo lleva a la verja Amen a su marihuanito Yo vivo en un barrio Muy pesado compás Había de escuchar Todos los balazos Que se oyen Ahí donde vivo Diario hay balazos Entonces por eso Compás Le digo a mi hijo diario Te amo mucho Y campeón Te quiero mucho Gracias por escogerme Como madre Gracias campeoncito Yo tengo fe que te vas a quedar En doble A Yo ahorita llevo dos meses Compás Solo por hoy Por la gracia de Dios Y la ayuda de todos Y cada uno de ustedes Que Dios los bendiga Y felices Aplausos Aplausos Aplausos